bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo desde la bahía más linda de américa sí señor desde la ciudad de santa marta y pues claro es hermosa porque la tenemos al frente hoy en turno una chima y es que si usted se ha preguntado en dónde puede navegar en un barco pirata pues acá lo puede hacer claramente antes de llegar al sitio desde donde sale el tour vamos a caminar por el nuevo malecón inauguraron hace como unos seis meses entonces pues acá el parche realmente es como caminar por aquí un ratito ti comercio en heladito postal perfecta para ver el atardecer este lugar o sea tipo 540 y ya está la tarde súper bueno desde la parte de allá pues también allá hay una playa en esta playa viene mucho turista que le da pereza ir hasta el rodadero o hasta tacanga si quiere un playita o algo real ahí está hospedándose cerca en el centro por el parque de los novios pues tiene este pedacito de playa vamos directamente al lugar desde donde sale el tour y es un lugar que no sólo desde una agencia de turismo sino que también ofrece muchas experiencias y pues bueno ya vamos a llegar a mostrarles de una porque la esquina más colorida y más calidad de santa marta acaba como el malecón por decirlo así acá queda la marina y desde donde sale el tour es esta casa hermosa multicolor la vamos a ir a conocerla por dentro a ver qué tiene porque bueno es la esquina del color muy bonita así está vamos a ver qué tiene por dentro pueden sentarse a parchar y allá tiene como una tiendita o sea si ustedes de los que viaja solo creo que este es el lugar perfecto acá como que le ayudan a usted como a buscar tours y todas las cosas mire también de hecho oiga qué cosa tan hermosa está bien bonito este lugar para estampar camisetas y todo mire acá y como unos tours que ellos eligen estas camisetas también oiga está bien bonito acá dentro de la casa tenemos como varias cosillas para comprar todos los productos que usted encuentre en el dentro de la casa como esas camisetas estoy acá mochilas mire para lo que hay hay otras cosillas que este montón de accesorios accesorios mire bonitos todos estos son de emprendimientos locales todos en emprendimientos acá de la ciudad santa marta que es como la como la oportunidad que la gente los conozca y con nuestros productos aparte la casa por dentro está súper linda si se puede dar cuenta es como nada pero está muy bonita y acá en esta pantalla lo que le hacemos proyectar los diferentes planes que tiene la agencia de turismo diferentes planes que usted puede hacer con la agencia turismo visit santa marta así que si usted viaja solo y no sabe qué hacer en santa marta o algo lo invita a que venga aquí a visit santa marta al frente de la marina para que pues con ellos le pregunte y los asesores de la mejor manera para que usted viva una experiencia única acá en la ciudad de santa marta y cuando llegue acá a la casa de visit santa marta por favor no sólo entre y vealos si p entre veal estos y todo pero pida que los guías le hagan el como el tour la explicación parece es muy bueno y como que desbloquea bastantes cosas para usted saber como cultura general de santa marta la ciudad ahora les explica cómo el por qué está pintado en el mural la casa así y cada uno de estos dibujos significa algo que es muy importante acá en santa marta y que usted tiene que saber el tour de 10-15 minutos totalmente gratis así que cuando venga acá a la casa a visitar pida que le hagan el tour porque de verdad que yo que como solamente de muchas cosas que no tengo ni no que no tenía ni la menor idea ya mire estamos acá llegando a la marina ya vamos acá todo el cómo vamos a ellos 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 y bueno mira la atardecer que está haciendo nos va a coger el atardecer en el barco así que sólido 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 y bueno pues vea que la cata de ron que hicimos la vez pasada con visit santa marta pues estuvo chévere interesante a bastantes datos que yo no tenía ni idea que existían del ron es un plan marchado bacano casi dos horas sin una vega en el barco pirata alrededor de la bahía si usted quiere vivir otra experiencia en el barco pirata hay hacen como tres planes la cata de ron me pareció chévere rica bacana como que le hace dar hay un plus mayor así que pues bueno ese es otro de los planes que puede hacer con visit santa marta llegamos a minca hay nunca nunca es esa l acá es como lo principal a casa en las motos para ir a todos los hostales pero que no es más es literalmente como un palomino en la montaña para ir a visitar las cascadas más famosas de minca que son las cascadas marinka marinka pero si está lleno de restaurantes y todo y el otro claro usted cerca santa marta y que no quiere aguantar tanto calor pues sencillo te venís pa minca este plan de venir a minca cascadas marinka también lo puede hacer con la agencia visit santa marta ellos ofrecen esta experiencia y muchas más así que vaya y visite la página de eche el ojito y antojese para que cuando venga santa marta los contactes puede parche en la casa y pues aprovecha a conocer planes turísticos que tiene llegamos hasta la entrada para subir otro poquito venidos a las famosas cascadas de marinka en minca magdalena el mapita un restaurante segunda cascada primer cascada estos son baños y mirador y recepción mire acá tiene como para no para una acostarse en la malla allá está una y si llega a tercera cascada baños primera cascada segunda cascada para arriba no está súper bien señalizado la verdad es la segunda vez que yo vengo yo vine a casi como unos tres años y esto no estaba así tan tan bien hechos al baño y mejorando bastante la verdad y es el restaurante el restaurante de otras malditos para no acostarse la cuna o tiene la cascada de abajo va a cambiarnos de una vez para marchar a esta zona no sé qué son hacer y ver se ve linda vea está la cascada está la gente y el motor se está bañando ahí la ya relajándose en él en la maldita en los baños no la verdad está súper lindo lo ha mejorado bastante no se puede dejar las maletas como por acá en todos lados uno para no pasa nada pero si vaya acá yo creo que hay otra cascada como por allá vamos a otra pero vamos a meternos de una bueno esta es una es la cascada amarita está bien linda allá nos bañamos ahí el agua es absurdamente fría es muy 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 fría pero parece refresca brutal mire cascada tiene una profundidad de 1.20 usted puede caminar por ahí tranquilo entra acá hay una persona que está como pendiente que no pase nada raro ahí y que la cascada obviamente no se fresca mire acá se alcanza a ver cómo se vean una se va por allá arriba entonces esta es como la principal vamos a ir a montarnos vamos a ir a lanzarnos de las otras y ya y refrescante eso sí claramente cuando uno se mete siente como que le estuvieran chuzando toda la piel pero uy no sé o sea no sé es delicioso la verdad es muy muy sabroso vamos a ir a la tercera bueno esto está como cerrado pero creo que lo estamos como haciendo que huele a nuevo mire ahí está la otra cascada está allá abajo la cascada es allá pero eso no se puede quedar ahí parcheando y toda la vaina pero la cascada realmente es allá claramente después de no bañarse en las otras pues el frío como que se le pasa el calor obviamente se le va a pasar pero hay algo que decir y es que la primera en la que nos metimos el agua estaba mucho más fría que en esta y que en la de arriba los baños estos son los baños bajando a la tercera cascada estos son como nuevos la verdad aparte la vista de los baños es espectacular las otras esta no tiene como para nadar ni nada o sea eso no se puede hacer allá y le cae el agua y ya todo bien pero nada como la de abajo que si tiene como para poder nadar y todo la gente parcheando está bien cortido bacano bueno estas son las famosas cascadas de marinka en minca magdalena como a media hora de santa marca para el restaurante el restaurante tiene desde desayunos hasta cenas más o menos según vi la carta van desde 12 mil pesos hacia arriba yo como almorcé ahí en minca no como comí nada acá pero si me compré una coca cola una coca cola 6 mil pesos nos bañamos en todas las cascadas estamos cansados porque la caminada si fue un poco larga y un poco dura y pues terminar el día a casi súper relajados en las en las que en la en la malla pues es perfecto terminar sobre esta malla es como como un poquito difícil pero pero es necesario hacerlo para venir aquí a relajarse cuando ya hay cuando sale el sol alumbra pues le cae directamente a las cascadas y se ve súper 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 bonito vamos de vuelta ya salimos de las cascadas estuvimos como tres horitas nos bañamos en cada una parchamos descansamos en las en las mallitas no la verdad está súper lindo ha avanzado mucho ha evolucionado lo que quiere decir que está muy bien cuidado así que pues nada cuando venga usted a a santa marta quiere un plan diferente ya sabe venirse de una paraminca hoy para cuando quiere un plan diferente santa marta pues nada pum va y visita la casa colorida y la casa de la alegría en santa marta me contacta visit santa marta y con ellos puede venir a hacer este tour que se lo juro que se va se lo juro que va a salir enamorado encantado del lugar porque está súper 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 lindo entonces pues nada chicos espero que les haya gustado el vídeo que vengan lo visiten que contacten a visit santa marta y que vean la página de todos los planes que ellos ofrecen todos los planes que ellos ofrecen para poder hacer en la ciudad nos vemos en una próxima oportunidad nos vemos en un próximo vídeo cuando no sabemos dónde tampoco así que pues no olviden suscribirse al canal seguirme en todas las redes sociales y pues sin más que decir nos vemos en una próxima aventura así que chao pues